Jajaja Tranquilo Valedor Jajaja Nos matamos asi por abajo no? Por abajo Asi se rompen corrales Asi es como se corralea aqui Este pigo es corralero Asi es como se corralea aqui No Esta feo ahi tu Peligrosa rueda mi tipo abajo Chulada de cafe Como no grabamos el momento donde se fue la atarraya Ese es mi tio lo dejo ir Volteas 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 Quero orejas Jajaja Por que boca la atarraya Por que dejas a ir la atarraya po tio? De valor ¡Qué valor wey! ¡Qué valor wey! ¡Qué valor wey!